Biden estuvo en el punto de mira de la política estadounidense, al igual que la Corte Suprema de su país, ya que anoche Biden emitió una declaración para condenar una decisión reciente de la Corte Suprema. Esta nación fue fundada sobre el principio de que no hay reyes en Estados Unidos y que cada uno de nosotros es igual ante la ley, por lo que nadie, nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de Estados Unidos. Y este principio ya no es el mismo con la decisión que tomó hoy la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial. Entonces, en la práctica, la decisión que acordaron hoy significa casi con certeza que realmente no hay límites en lo que un presidente puede hacer. Y las decisiones de la Corte Suprema traen muchísima atención. Ayer, la Corte Suprema otorgó inmunidad parcial a la hora de procesar a un presidente. Esto está relacionado con los disturbios del 6 de enero en el Capitolio y el presunto papel de Trump en ellos. Haremos batalla. Y ahora tendrán que evaluar la lista de cargos para ver por cuáles se puede procesar y por cuáles no. Y los abogados del expresidente alegaron ante los jueces de la Corte Suprema que Trump debería gozar de inmunidad por haber ocupado ese cargo. Los jueces en parte estuvieron de acuerdo. Y dijeron que un presidente debe tener inmunidad por los actos oficiales realizados en el cargo pero no por los considerados no oficiales. Detuvieron a más de 400 personas por los disturbios en el Capitolio. Y el proceso penal del hombre acusado por haber inspirado los disturbios ahora va a ser mucho más complejo. Ahora será responsabilidad de un tribunal inferior determinar qué actos cometidos por el presidente son considerados oficiales y cuáles son no oficiales. Es muy probable que demore el juicio por subversión electoral de Donald Trump hasta después de las elecciones de noviembre. Y los jueces conservadores ganaron una batalla, entre ellos tres elegidos por el propio Trump. Por otro lado, la minoría liberal criticó fuertemente la decisión de proteger a un presidente de enfrentar consecuencias legales. Y la jueza Sotomayor habló de algunos de los cargos. Entre ellos inmune por ordenar al equipo Siu-6 de la Marina asesinar a un rival político. Además, Trump fue declarado inmune por organizar un golpe militar para seguir en el poder. E inmune de aceptar un soborno por un indulto. Donald Trump recibirá inmunidad por todos estos cargos. Y es porque temo por la democracia que disiento, dijo ella. Donald Trump describió la decisión de la Corte Suprema como un gran éxito para la Constitución y la democracia. Y los abogados del exmandatario actuaron rápidamente para tratar de anular su reciente condena penal en Nueva York. Y alegaron que no se puede usar en su contraevidencias de su tiempo en el cargo. James Matthews para Sky News en Washington.